Vamos a resolver la ejercitación 5 correspondiente al capítulo de trabajo de energía. Arrancamos con los conceptos que nos van a ser útiles para todos estos problemas que son los de energía y en particular los de fuerzas conservativas. Arrancamos con los conceptos que nos van a ser útiles en este capítulo, empezando por energía y luego el concepto de fuerzas conservativas. Energía es una propiedad de los sistemas y nosotros la vamos a dividir en energía cinética y energía potencial gravitatoria. Juntas esas energías van a constituir lo que se conoce como energía mecánica del sistema. La energía cinética se asocia al movimiento de un cuerpo, de una partícula, y se calcula como un medio de la masa de ese objeto por la velocidad al cuadrado. Mientras que la energía potencial gravitatoria se asocia a la posición de un cuerpo, de una partícula, en un sistema. Vamos a decir que entonces es una energía asociada a la posición. Y tenemos que hablar de fuerzas, vamos a tener fuerzas conservativas, que para nosotros la única con la que vamos a trabajar por ahora es el peso. Y se va a cumplir que el trabajo de esa fuerza peso, que es una fuerza conservativa, es el opuesto de la variación de la energía potencial gravitatoria. Y fuerzas no conservativas van a ser todas las otras y siempre que haya trabajo de las fuerzas no conservativas va a haber una variación de la energía mecánica, de la energía total del sistema. Y vamos a trabajar con el concepto de trabajo a lo largo de todo este capítulo. Por ejemplo, el trabajo de una fuerza se calcula como la fuerza por la distancia, por el coseno del ángulo que forman fuerza y distancia, o fuerza y desplazamiento. Y va a aparecer mucho el trabajo de la resultante de fuerzas o la resultante de los trabajos, que esas dos cosas son lo mismo. Ya sea que nosotros calculemos la sumatoria de fuerzas y calculemos el trabajo de esa sumatoria de fuerzas, es lo mismo que sumar los trabajos de todas las fuerzas individuales. Y ese trabajo de la sumatoria de fuerzas, que lo podemos escribir de cualquiera de estas dos formas, nos va a dar la variación de la energía cinética del sistema, de la partícula, del objeto. Bueno, ejercicio 1. Determine el trabajo que se realiza en cada una de las siguientes situaciones. Primero, el trabajo que realiza el roce, la fuerza de roce, para detener la roca del curling, cuya masa es de 19 kilogramos y su velocidad inicial es de 2 metros por segundo. Y sabemos que lo va a detener en una distancia de 34 metros. Después, el trabajo que realiza la fuerza que hace una persona que sostiene un maletín de 3 kilogramos de masa, mientras el maletín sube por una escalera mecánica que va a velocidad constante. La escalera forma un ángulo de 30 grados con horizontal y tiene una longitud de 15 metros. Ítem C. El trabajo que realiza el peso de una mochila de 8 kilogramos que se mueve con una persona en una cinta transportadora horizontal de 60 metros de largo. Y el cuarto y último apartado de este ejercicio, el trabajo conjunto que hace la fuerza de roce y los ganchos de parada para detener un avión de 24.000 kilogramos sobre un portaaviones. Sabiendo que el avión llega con una velocidad de 198 kilómetros por hora y el largo de la pista es de 110 metros. Lo primero que tenemos que pensar antes de trabajar con esos ejercicios es que normalmente el concepto de trabajo tiene un significado ligeramente distinto en la vida cotidiana. Uno habla de hacer trabajo, de que algo me cuesta trabajo. Tenemos que separar esa idea cotidiana o convencional que tenemos de trabajo en el día a día de la noción de trabajo de una fuerza que usamos en física. El trabajo de una fuerza independientemente de que lo haga una persona o lo haga un objeto y de que haya un esfuerzo puesto en el medio. El trabajo de una fuerza se calcula siempre como la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forma. Ahora bien, puede ser que no tengamos alguno de estos datos y entonces vamos a tener que recurrir a alguna de las conexiones que hay entre los trabajos de las fuerzas y las variaciones de energía del sistema, que son las que presentamos cuando hacíamos el resumencito al principio del video. En este primer caso, el caso de la roca del curling y la fuerza que lo detiene, que es la fuerza de roce, que sería esta fuerza celeste que está representada acá, y esta es la distancia que recorre la roca hasta que se detiene, no conocemos cuánto vale la fuerza de roce. Entonces, tendremos que plantearlo de otra manera al problema. ¿Cómo lo vamos a plantear? Bueno, el trabajo de la fuerza de roce, por ser una fuerza conservativa, va a ser igual a la variación de la energía mecánica. ¿Por qué? ¿Qué fuerzas estarían actuando sobre la roca? Bueno, está actuando seguramente la normal, vertical y hacia arriba, porque la roca se está moviendo horizontalmente, el peso hacia abajo, porque tiene por acción de la gravedad, la fuerza de roce, y nada más, ojo con pensar que hay una fuerza que está empujando la roca. La roca la arrojaron y desliza sola, como el ejemplo de diagramas de cuerpo libre, donde teníamos la pinta de cerveza sobre la barra, o mismo este ejercicio que también ya lo resolvimos y lo estamos revisitando ahora desde un enfoque energético. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante que el peso, por ser perpendicular a la distancia, no hace trabajo, y la normal tampoco hace trabajo. Entonces, la única fuerza que hace trabajo es esta fuerza de roce. Como es una fuerza no conservativa, ¿por qué? Porque la única conservativa que conocemos es el peso, resulta que todo ese trabajo de las fuerzas no conservativas, que es el trabajo de la fuerza de roce, nos da la variación de la energía mecánica de esa roca. La variación de energía mecánica va a ser cuánto varía la energía potencial gravitatoria, más cuánto varía la energía cinética. En este caso, solamente varía la energía cinética, así que escribimos variación de energía cinética como energía cinética final, es decir, cuando se detuvo, menos energía cinética inicial. La energía cinética final es cero, porque es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, y esa velocidad final vale cero, así que simplemente nos queda menos la energía cinética inicial, igual al trabajo de la fuerza de roce. Planteamos la energía cinética inicial como un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, hacemos esta cuenta y con un menos adelante nos da 38 joules, menos 38 joules, que va a ser el trabajo de la fuerza de roce. Caso de la fuerza que hace una persona que lleva un maletín de 3 kilogramos a lo largo de una escalera mecánica. En este caso, si conocemos la fuerza, si conocemos el desplazamiento, y si conocemos este angulito, ojo que a nosotros nos dan de dato el que forma la escalera con la horizontal, que es este, el que tenemos que usar es el ángulo entre los dos vectores, que es 90 menos el que viene dado por dato. Entonces directamente, f por d por el coseno del ángulo, es el coseno de 60 grados, porque este angulito valía 30 grados, la fuerza, ¿cuál es la fuerza? Coincide con el peso del maletín. ¿Está bien? Porque si hacemos, si hiciéramos el diagrama de cuerpo libre, tendríamos hacia arriba la fuerza de la persona, y hacia abajo, el peso. El peso es 3 kilogramos por 9,8 metros sobre el segundo cuadrado, eso nos da 29,4 newtons, por 15 metros, que es la distancia que recorre ese maletín, por el coseno de 60 grados, y toda esa cuentita nos da 220,5 joules. Cinta transportadora, tipo la que hay en los aeropuertos. Esta fuerza, ahora acá está la mochila, que se desplaza a velocidad constante a lo largo de esa cinta, y está el peso de esa mochila. Bueno, ¿cómo se calcula esto? El peso tenemos la fuerza, el trabajo, perdón, la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman. El ángulo que forman en este caso es 90 grados. Cuando nosotros escribimos esto, nos damos cuenta que el coseno es de 90 grados, y por lo tanto el trabajo vale 0 joules. Conclusión importante, siempre, 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 que la fuerza sea perpendicular al desplazamiento, no va a desarrollar trabajo, no va a haber trabajo puesto en juego por esa fuerza. Y vamos a ver que esto nos va a pasar mucho también con la normal, que es siempre normal al desplazamiento, normal a la superficie, perpendicular a la superficie, y por lo tanto, no va a ejercer trabajo, no va a hacer trabajo la fuerza normal. Último caso es el trabajo que hace la fuerza de roce y estos ganchos, que son los que se usan para detener un avión sobre un portaaviones. ¿Y qué tenemos que pensar acá? Bueno, ¿qué fuerzas van a estar actuando sobre el avión? Vamos a tener el peso hacia arriba, perdón, hacia abajo, el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, la fuerza de los ganchos, media así en diagonal, pero no importa, es la fuerza de los ganchos, y la fuerza de roce, que también va a tratar de frenar al avión que aterriza sobre este portaaviones. Ya sabemos que el peso y la normal no hacen trabajo porque ambas son perpendiculares al desplazamiento del avión. Entonces este trabajo va a ser cero y este trabajo va a ser cero. Va a sobrevivir solamente el trabajo de los ganchos y el trabajo de la fuerza de roce. ¿A qué era igual el trabajo de la sumatoria de fuerzas? A la variación de la energía cinética. Que de nuevo es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. La final vale cero porque el avión se detuvo. Hacemos esta cuentita. Un medio de la masa, los 24.000 kilogramos del avión. Ojo que la velocidad la tengo que pasar a metros por segundo. Elevo al cuadrado y eso me da menos 36.300.000 joules. Que es el resultado del trabajo de la suma de estos trabajos de los ganchos y la fuerza de roce. Que es el final del ejercicio 1. En el ejercicio 2 nos piden comparar las energías cinéticas de dos situaciones. Primero, dos vehículos que se mueven a la misma velocidad, pero la masa de uno es el triple de la del otro. Y en el ítem B, dos vehículos que tienen la misma masa esta vez, pero la velocidad de uno es el doble de la velocidad del otro. ¿Cómo los comparamos? Vamos con el ítem A. El primer coche tiene una energía cinética que es un medio de la masa 1, o sea del coche 1, por la velocidad que lleva ese coche al cuadrado. Mientras que la energía cinética del segundo coche es un medio por la masa de ese segundo coche, por la velocidad de ese segundo coche al cuadrado. Estas dos velocidades son iguales, y las masas, acá está marcadita en rojo, la masa 2 la vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar todo lo 2, lo correspondiente al coche 2, por su relación con esas magnitudes en el coche 1. Reemplazamos la masa 2 por 3 veces la masa 1, por la velocidad 1 al cuadrado, porque las velocidades eran iguales. ¿Y qué nos queda? Este 3 lo podemos llevar adelante, y nos queda un medio de M1 por la velocidad 1 al cuadrado, que eso era ni más ni menos que la energía cinética del primer coche. Ah bueno, entonces simplemente, como la intuición nos decía, la energía cinética del segundo vehículo es 3 veces la energía cinética del primero. Para el segundo caso hacemos exactamente lo mismo, escribimos la energía cinética del primer coche como un medio de su masa por su velocidad al cuadrado, y vamos con la energía cinética del segundo coche, un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. La masa 2 es igual a la masa 1. ¿Y qué pasa con la velocidad 2? Nosotros la vamos a reemplazar por dos veces la velocidad 1, pero teniendo mucha precaución de que la velocidad 2 esté elevada al cuadrado. Cuando nosotros escribimos la velocidad 2 como dos veces la velocidad 1, el cuadrado este va a seguir afectando tanto al 2 como a la velocidad 1, por lo tanto voy a tener que distribuirlo acá. Distribuimos, nos queda un medio de la masa 1 por 4 por la velocidad 1 al cuadrado, este 4 salió de hacer 2 al cuadrado. Entonces, esto que está acá, sin contar el 4, no es ni más ni menos que la energía cinética del primer coche, pero ahora está multiplicada por 4. Entonces, la energía cinética del segundo coche es 4 veces la energía cinética del primero. Por lo tanto, cuando se duplica la velocidad y se mantiene constante la masa, la energía cinética se cuadruplica. De la misma manera, si se multiplicara por 3, si se triplicara la velocidad y la masa se mantuviera, la energía cinética sería 9 veces más grande. Así que mucha precaución con esto. Ejercicio 3. Un automóvil que va a 40 kilómetros por hora derrapa una distancia de 15 metros con los frenos bloqueados. ¿Cuánto derraparía con los frenos bloqueados si viajara a 120 kilómetros por hora? Es decir que la única fuerza que va a estar actuando acá es, de nuevo, el roce. Es un caso que ya conocíamos como el de la roca del curling. Así que vamos a comparar la primera situación con el automóvil a 40 kilómetros por hora y derrapando 15 metros. Y lo mismo, pero con la situación en que el auto va a 120 kilómetros por hora. En el primer caso, el trabajo de la fuerza de roce es igual a la variación de la energía cinética. ¿De dónde sale esto? Bueno, de dos lugares lo podemos pensar. Primero, nosotros sabemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. ¿Fuerzas no conservativas cuáles tengo? La fuerza de roce y la normal. La normal no hace trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. La única fuerza no conservativa que hace trabajo entonces es la fuerza de roce. Ese trabajo de la fuerza de roce es igual a la variación de la energía mecánica. La energía mecánica se compone por la energía cinética y la potencial. Como estamos al mismo nivel de altura, no cambia la energía potencial. Por lo tanto, lo único que cambia es la energía cinética. Es el mismo resultado al que llegábamos en el curling. La otra, si lo pensamos como el ejemplo del avión, es decir, bueno, la única fuerza que hace trabajo es la fuerza de roce. Por lo tanto, este es el trabajo total. Y el trabajo total es la variación de la energía cinética. Por cualquiera de los dos casos se llega al mismo razonamiento. En realidad, quise decir que por cualquiera de los dos razonamientos se llega al mismo, a la misma conclusión. Entonces, esto es la energía cinética final de este caso, menos la energía cinética inicial de este caso 1. Nos queda simplemente la inicial, porque la final vale 0. Y nos queda que ese trabajo, en realidad sabemos que es la fuerza de roce por la distancia, el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman. El coseno del ángulo que forman es el coseno de 180 grados, porque el auto se está desplazando, supongamos, para la derecha. Y la fuerza de roce va hacia la izquierda, por lo tanto aparece un menos 1 acá. Eso sabemos entonces para el primer caso. Segundo caso. El trabajo de la fuerza de roce también es la variación de energía cinética de este caso, ahora de este segundo auto que va un poco más rápido. Escribimos directamente energía cinética final, menos energía cinética inicial. Nos queda solamente la energía cinética inicial. Y la vamos a escribir de nuevo como menos la fuerza de roce por la distancia 2 que derrapa. En este caso las fuerzas de roce vamos a pensar que son las mismas para ambos casos, porque tiene sentido hacerlo así, ya que hablamos de las mismas cubiertas del vehículo y la misma superficie del terreno. Si el terreno estuviese mojado, si hubiese llovido, cualquier situación podría hacer que cambie esa fuerza de roce. Pero si mantenemos las mismas condiciones, tiene sentido pensar que las fuerzas de roce son iguales. Entonces acá termino escribiendo menos la fuerza de roce por el desplazamiento 2. Y ahora, ¿cómo escribo la energía cinética inicial del segundo vehículo? Bueno, como hicimos en el anterior de comparar las energías cinéticas. ¿Qué hacemos? Escribimos un medio de la masa y escribimos tres veces la velocidad 1, o sea la que tenía en este apartado. Esto se podría hacer tranquilamente con números, acá lo estamos haciendo con símbolos, sin hacer ninguna cuentita con los valores del ejercicio. La velocidad es el triple, entonces hacemos 3b1, este cuadrado va a aplicar a los dos elementos del paréntesis, entonces nos queda que la energía cinética en este segundo caso es nueve veces la del primero, por lo tanto la variación de energía cinética es nueve veces la del primer caso, y por lo tanto el trabajo va a ser nueve veces. Y acá ya vamos intuyendo, ¿no? Si los trabajos los escribo como fuerza de roce por distancia, y ahora un trabajo es nueve veces el otro, pero la fuerza de roce no cambió, lo que tuvo que haber cambiado es este desplazamiento. Entonces, esto sabemos nosotros, que para el primer caso teníamos esta situación, y para el segundo caso teníamos esta situación, vemos que en cada igualdad el menos lo podemos tachar, y de ahí despejamos que D2 es igual a nueve veces la energía cinética 1, dividido la fuerza de roce. Y ahí tendríamos la respuesta de este ejercicio. Lo que derrapa ahora es nueve veces lo que derrapó antes. ¿Qué fue lo que hicimos? Reemplazamos acá en el numerador, en esta que está acá, por ejemplo, agarramos nueve energía cinética 1, y en lugar de escribir eso escribimos nueve fuerza de roce por D1. Entonces pasamos dividiendo FR, y nos queda que es D2 igual a nueve D1. Por lo tanto derrapará nueve veces más. Ejercicio 4, también un ejercicio conceptual para pensar, para analizar simbólicamente. ¿Se conserva la energía mecánica en el caso de una patinadora que desciende por una rampa a velocidad constante? Entonces tenemos que analizar energía mecánica cuando está en la parte superior y cuando está en la parte inferior de la rampa, considerando que se movió a velocidad constante. Vamos a pensar entonces, cuando está en la parte superior de la rampa, tiene una velocidad y tiene una altura, si nosotros consideramos al nivel del cero, la altura, al nivel del suelo, perdón, la altura cero, en la parte superior tenemos energía cinética y energía potencial gravitatoria. Esa va a ser la energía mecánica inicial, la cinética que tengo al principio, más la potencia gravitatoria que tengo al principio. Cuando llega a la parte de abajo, donde podemos tomar que la altura vale cero, entonces no tendríamos energía potencial, solamente nos vamos a quedar con energía cinética. Entonces escribimos que la energía mecánica final es simplemente la energía cinética final. Ahora, no por casualidad, yo marqué con verde la energía cinética inicial y la energía cinética final. ¿Por qué las marqué con el mismo color? Porque son iguales. Porque nos dice que se mueve a velocidad constante, por lo tanto, como la masa de arriba hacia abajo no cambió, a no ser que se coma un sándwich mientras va bajando en la rampa, cosa que igual tampoco cambiaría sustancialmente el ejercicio, como las velocidades son iguales, las energías cinéticas son iguales. Ok, entonces, ¿se puede conservar la energía mecánica? ¿Puede la energía mecánica inicial ser igual a la energía mecánica final? ¿Puede esto que está acá ser igual a esto? Bueno, evidentemente tenemos estas dos cosas que son iguales y aún de un lado le estamos sumando un término. Así que, ¿pueden ser iguales la inicial y la final? No, por lo tanto, no se conserva la energía mecánica de una patinadora que baja velocidad constante por una rampa. Ejercicio 5. Un bloque de 60 kilogramos de masa se mueve por una pista lisa, salvo en el tramo CD, donde hay roce, como la que se muestra en la figura. Inicialmente, en el punto A, el bloque tiene una velocidad de 5 metros por segundo, la altura de este puntito B que está por acá es 1,2 metros. Y el bloque se detiene al final del tramo CD, por acción de ese roce que mencionábamos, con una longitud de 1,28 metros. Determinar la energía cinética del bloque en A, determinar la energía potencial gravitatoria del bloque en B y su velocidad B en B, y calcular el trabajo de la fuerza de roce en el tramo CD. Vamos a ver. La energía cinética en el punto A, simple, es directamente aplicar la definición de energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad n al cuadrado, un medio de 60 kilogramos por 5 metros por segundo, todo eso al cuadrado, nos da 750 joules. Energía potencial gravitatoria en el punto B, si tomamos como referencia, como altura cero, a la altura inicial, o a la altura de la pista, salvo por la montañita, escribimos directamente la masa por G, por la altura de ese punto B, que es 1,2 metros, y llegamos a 705,6 joules. Ya acá tenemos que empezar a ver una cosa. Al principio teníamos 750 joules de energía que era cinética, y no había energía potencial. Ahora estamos acá arriba y tenemos 705,6 joules, que son energía potencial gravitatoria. ¿Dónde están los otros? Digamos, no hubo pérdida de energía en ese trayecto, o sí. No, no hubo. En el tramo AB no hubo trabajo de fuerzas no conservativas, por lo cual la energía mecánica en A, la energía total en A, es igual a la energía mecánica en B, la energía total en B. Entonces vamos a igualar esas dos energías, y en el A está solo compuesta por energía cinética, la energía mecánica, mientras que la energía mecánica en B es la suma de la cinética en B, y la potencial gravitatoria en B. Esta potencial gravitatoria en B es la que venimos de calcular, la energía cinética en A es la que calculamos previamente, y lo único que tenemos que despejar es la energía cinética en B, y con energía cinética en B, conociendo la masa, vamos a despejar la velocidad. Energía cinética en B eran esos 44,4 joules que le estaban faltando a esto para completar los 750 joules, y entonces conociendo esa energía cinética en B hay que despejar, fíjense que pasamos el 1 medio y la masa dividiendo por energía cinética y le aplicamos la raíz, porque la velocidad en B está al cuadrado, y esa cuentita nos da 1,22 metros sobre segundo. Vamos a calcular el trabajo de la fuerza de roce para detener el bloque. Es indistinto el análisis entre A y D, o entre C y D, porque entre A y C no hay pérdidas de energía, no hay trabajo de fuerzas no conservativas. ¿Por qué? ¿Qué pasa entre A y C? Solamente actúa el peso, es conservativa, solamente actúa la normal, no hace trabajo, entonces la energía mecánica se conserva. Si yo agarro energía mecánica en A, o la energía mecánica en B, o la energía mecánica en C, las tres son iguales, así que es indistinto hacer el análisis A, D, B, D o C, D. ¿Qué pasa en ese tramo? El trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿cuál es el trabajo de las fuerzas no conservativas? ¿De quién es el trabajo de las fuerzas no conservativas? Simplemente de la fuerza de roce, es igual a la variación de la energía mecánica, que recordemos, es la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial gravitatoria. Por lo tanto, sabemos que entre A y D, la energía potencial gravitatoria no cambió, así que simplemente el trabajo de la fuerza de roce va a ser igual a la variación de la energía cinética, la energía cinética final, menos la energía cinética inicial, la cinética final es cero, porque la velocidad final es cero, así que el trabajo de la fuerza de roce es menos 750 J, que es el opuesto de la energía cinética inicial. En el cerro catedral, en el ejercicio 6, un estudiante de 55 kilogramos de masa desciende por la ladera de la montaña, la ladera de la montaña, que no es la ladera de la montaña, por la ladera de la montaña practicando esquí. El estudiante se deja caer desde una altura de 30 metros y si suponemos que allí, en ese tramo, el roce es despreciable, ¿qué pasa? Tenemos que calcular la velocidad con la que el esquiador llega a la parte inferior, o sea, con la que llega a cero metros de altura, y el trabajo que realiza la fuerza peso en ese descenso. Vamos a por ello. Cuando el estudiante está en la parte superior, solamente tiene energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene energía cinética? Porque el enunciado dice, se deja caer. Si algo se deja caer es arrancar con velocidad cero y por acción de su propio peso empezar a ganar velocidad. Pero la energía inicial, la mecánica que tengo en la parte superior, está solo compuesta por energía potencial gravitatoria. No hay energía cinética. Y obviamente elegimos como h igual a cero el nivel del suelo. Esa energía mecánica entonces, en la parte de arriba, es la energía potencial gravitatoria arriba, que es simplemente m por g por h, donde ese h son los 30 metros de altura. Una vez que llega a la parte inferior, a la base de esa montaña, solamente cuenta con energía cinética, porque estamos en altura cero, por lo tanto m por g por h cero, nos va a dar cero. Solamente energía cinética, que como la calculamos, como la energía cinética abajo, entonces es un medio de la masa por la velocidad que tiene en la parte de abajo al cuadrado. Como en ese tramo podemos despreciar el roce, solo actúa en el peso, que es una fuerza conservativa, y la normal, que no hace trabajo. Por lo tanto, no hay trabajo de fuerzas no conservativas, no hay variación de energía mecánica. La variación de energía mecánica es cero. Entonces, la energía mecánica arriba es igual a la energía mecánica abajo, y tenemos que igualar esto que tenemos por acá con esto que tenemos por acá, para lograr despejar la velocidad abajo. nos queda raíz de m por g por h dividido un medio de m, la masa se cancela con la masa, este un medio del 2 que está en el denominador pasa al numerador y nos queda raíz de 2 g por h, con lo cual obtenemos que la velocidad es 24,25 metros por segundo. El trabajo de la fuerza peso lo calculamos a partir de la variación de energía potencia gravitatoria. ¿Cómo? Bueno, el trabajo del peso era menos la variación de energía potencia gravitatoria. Energía potencia gravitatoria que vamos a tener que escribir como energía potencia gravitatoria final, menos energía potencia gravitatoria inicial, energía potencia gravitatoria abajo, menos la energía potencia gravitatoria arriba. Esta de abajo, la habíamos considerado cero, La podemos considerar 0 si tomamos el nivel de referencia a esa altura, por lo tanto nos queda 0 menos energía potencia gravitatoria arriba. Este menos con este menos me va a quedar un más y simplemente voy a tener que el trabajo del peso es la masa por g por la altura, que eran los 30 metros de altura, por lo tanto el trabajo del peso es 16.170 joules. El ejercicio 7 es una continuación del ejercicio 6 y nos dice que ahora el esquidador se detiene una vez que llegó a la base del cerro, de la montaña, se detiene en 10 metros sobre una superficie horizontal y ahora sí debido a la acción de la fuerza de roce. ¿Cuánto vale el trabajo que realiza la fuerza de roce y cuánto vale la fuerza de roce? Y está preguntado en este orden no por casualidad. Como no conocemos la fuerza de roce, no podemos calcular el trabajo haciendo fuerza por distancia por coseno, porque esta F no la conocemos. Entonces, como hicimos en el primer ejercicio, en el primer apartado, tenemos que conocerla a través de los efectos que producen la energía. Vamos a hacerlo a través de la variación de energía mecánica. La fuerza de roce es la única fuerza no conservativa que hace trabajo, por lo tanto el trabajo de las fuerzas no conservativas, sería el trabajo de la normal más el trabajo de la fuerza de roce, pero el trabajo de la normal es cero. Por lo tanto, ese trabajo de la fuerza de roce es la variación de energía mecánica, que es la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial gravitatoria. Esta nos queda cero porque es horizontal la superficie y simplemente resulta la variación de energía cinética. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de roce es simplemente la variación de energía cinética. Y es cero menos la energía cinética abajo, la energía cinética con la que llegaba a la parte inferior del cerro, esa que ya habíamos calculado. Que es 16.170 J, que lo podemos calcular como un medio de la masa por esa velocidad de 24 y pico metros por segundo al cuadrado, que habíamos calculado, o bien con la energía potencial gravitatoria que calculamos hace unos segunditos. ¿Por qué? Porque desde la parte de arriba de la montaña hasta la parte de abajo de la montaña, no hay fuerzas no conservativas, por lo tanto toda la energía mecánica, que era toda potencial gravitatoria en la parte de arriba, se convirtió en toda energía cinética, o sea, se conservó la energía mecánica abajo, es energía cinética, y por lo tanto, si acá tenía 16.170 J, acá tengo 16.170 J, que es esto, que es esto sin el menos, entonces me queda cero menos 16.170 J, que es el trabajo entonces, negativo así, de la fuerza de roce. Y ahora sí, pasamos dividiendo en esta expresión la distancia, el coseno del ángulo, donde el coseno del ángulo es el coseno de 180 grados, porque la fuerza se opone al desplazamiento, o sea que es un menos uno. Y simplemente nos queda que la fuerza de roce es 1617 N. Ejercicio número 8, una atracción de un parque de diversiones, consiste en una pista lisa, salvo por el tramo BC, que tiene roce, como se muestra en la figura. Durante una prueba de esta atracción, un carrito que tiene 8 kilogramos de masa, arranca con una velocidad de 10 metros por segundo, en el punto A, el bloque sube hasta una altura de 2 metros, y luego se desliza a lo largo del tramo BC, que es un tramo con roce de 2,5 metros de longitud. Tenemos que calcular la energía cinética en el punto A, parecido a lo que ya hicimos, hallar la velocidad del cuerpo en el punto B, también algo que ya hicimos, dada la fuerza de roce, calcular el trabajo, y hallar la velocidad en el punto C. Ojo que acá en el punto C nos está deteniendo, así que hay que ver qué velocidad tiene. Vamos por partes entonces. La energía cinética en el punto A es un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado, un medio de 8 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado, eso nos da 400 J. En el punto B, tenemos que calcular la velocidad en el punto B, ¿cómo hacemos? Hagamos el análisis del punto A al punto B. No hubo fuerzas no conservativas que hayan hecho trabajo en ese tramo AB, porque solamente actuaron el peso y la normal, y la normal sabemos que no hace trabajo. Por lo tanto, la energía mecánica no varió, así que sabemos que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. Si tomamos el nivel de referencia a la altura de A, la energía cinética en A nos queda igual a la energía cinética en B más la energía potencia gravitatoria en B. Es decir, en A no tenemos energía potencia gravitatoria, toda la energía mecánica es energía cinética. Y de ahí simplemente tenemos que despejar la energía cinética en B, como la diferencia entre la energía cinética en A y la energía potencia gravitatoria en B, pasamos a este término restando, la energía cinética en A es 400 J, menos, y como calculamos la energía potencia gravitatoria en B, 8 kilogramos por G por 2 metros, toda esa resta nos da 243,2 J, y de ahí nos queda simplemente despejar la velocidad en el punto B, que es la energía cinética en B dividido un medio de la masa, y eso nos queda 7,79 metros por segundo. Dada la fuerza de Rosse, calculemos su trabajo. En este caso sí conocemos la fuerza de Rosse, que era lo que no nos pasaba en algunos ejercicios anteriores. Conociendo la fuerza de Rosse y sabiendo que esa fuerza se opone al movimiento, el trabajo se va a calcular como la fuerza de Rosse, por la distancia, por el coseno del ángulo que forman, esa cuentita nos da menos 40 N por 2,5 metros, queda menos 100 J, y finalmente tenemos que ver, ahora sí, este quizá una de las preguntas un poco distintas a todo lo que veníamos haciendo antes, ¿qué pasa en el tramo BC? Hay un trabajo de una fuerza no conservativa, el trabajo de esa fuerza no conservativa es la variación de la energía mecánica entre B y C, entonces el trabajo de la fuerza de Rosse es la variación de la energía mecánica. Sabemos que la potencia gravitatoria no varía, porque se mantiene siempre a la misma altura, si varía la cinética, así que simplemente nos queda la variación de energía cinética y es la energía cinética final, o sea en C, menos la energía cinética inicial en B, y el truco es que acá no podemos cancelar esto, no podemos decir que esto es igual a cero, sino que hay que calcular esta velocidad. Por lo tanto la energía cinética en C, pasamos la energía cinética en B sumando, nos queda menos 100 J, más 243,2 J, y la energía cinética en C entonces es 143,2 J. Fijémonos que este 143,2 J, o sea energía cinética, después de pasar por el tramo con Rosse, es menor a la que tenía antes de pasar por el tramo con Rosse, lógicamente porque ese Rosse le sacó energía al sistema, energía que vamos a ver más adelante, se convierte en energía interna, se calienta la superficie por acción del Rosse, pero el cuerpo pierde esa energía y ahora la tiene o la entrega a la superficie, que esa parte no nos interesa, sí sabemos entonces, sí, darnos cuenta que el bloque tiene menos energía, no se conservó la energía, y bueno, la energía mecánica en C nos permite calcular la velocidad en C como ya sabemos de los apartados anteriores. Ejercicio 9, se va acercando el final, el fonicular más antiguo del mundo es el Reitsug, que queda en Salzburgo, en Austria, es un trayecto de 190 metros de largo, donde la estación superior está a 80 metros de altura, y el método utilizado para subir un carrito que tiene 3.000 kilogramos de masa con su carga, era atracción a sangre por caballos que estaban en la parte superior. Supongamos que el carro asciende a velocidad constante y que la fuerza de Rosse entre las vías y el carro se puede considerar constante de valor 200 N, o sea que acá, en el ascenso del carro, tenemos una fuerza de Rosse de valor 200 N. Tenemos que calcular la variación de la energía cinética del carro, la variación de energía potencial gravitatoria desde la base hasta el punto más alto, el trabajo del peso y el trabajo de la fuerza que sube el carro. Bueno, vamos allá, variación de energía cinética, como el carro se está moviendo a velocidad constante, cualquiera de los puntos que yo tome van a tener la misma energía cinética, por lo tanto la energía cinética no varía. Variación de energía potencial gravitatoria, que es la energía potencial gravitatoria final menos la energía potencial gravitatoria inicial. Si tomamos la inicial en la altura cero, si tomamos entonces que la altura de referencia está en el punto inicial, la energía potencial gravitatoria inicial vale cero, y entonces simplemente nos queda que la variación de energía potencial gravitatoria es la energía potencial gravitatoria final, que la calculamos como m por g por la altura final, que eran los 80 metros, todo eso nos da 2.352.000 Joules. Y ahora el trabajo de la fuerza peso, como ya hicimos en algún ejercicio previo, está relacionado con la variación de la energía potencial gravitatoria a través de un menos, es decir que el trabajo del peso es menos la variación de la energía potencial gravitatoria, y por lo tanto entonces es menos 2.352.000 Joules. Y finalmente el trabajo de la fuerza que sube el carro, vamos a plantear el trabajo de la sumatoria de fuerzas, que no era más que la suma de todos los trabajos, es igual a la variación de la energía cinética. Y la energía cinética ya vimos en el primer apartado, que no varía, que la variación de la energía cinética era cero, y entonces vamos a pensar un poquito acá, el trabajo del peso lo acabamos de calcular, el trabajo de la normal es cero, el trabajo de la fuerza de roce lo vamos a tratar de calcular, y entonces vamos a ver si podemos sacar el trabajo de la fuerza que sube el carro. El trabajo entonces de la fuerza que sube el carro lo vamos a tener que sacar de acá, con el del peso y el de la fuerza de roce, que vamos a escribir como la fuerza de roce, por la distancia por 180 grados. Si despejamos con la distancia esta que conocemos y la fuerza de roce que también conocemos, y este que acabamos de calcular, nos queda que el trabajo de la fuerza que sube el carro es de 2.390.000 joules. Y llegamos al final de esta práctica, al ejercicio número 10, donde nos encontramos con Sonic, a quien todos y todas debemos conocer, un erizo azul antropomórfico que protagoniza una saga de videojuegos de la empresa japonesa SEGA, y en una de las escenas que conocemos, Sonic se separa de un resorte y adquiere una velocidad de 20 metros por segundo, luego pasa por un rulo de 3 metros de radio, y para salvar su vida, bueno, debe frenarse en este tramo con roce, en una distancia de 6 metros. Considerando que Sonic tiene una masa de 20 kilogramos, tenemos que calcular la energía cinética inicial, calcular la velocidad de Sonic en el punto 1, la velocidad de Sonic en el punto 2, y finalmente el trabajo de la fuerza de roce para lograr que se detenga justo acá en el punto 3. Vamos allá. Dada la velocidad inicial, como ya hicimos varias veces, podemos calcular la energía cinética inicial, haciendo un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, y nos da 4000 joules. Vamos con el rulo. En el tramo 0-1 no hay fuerzas no conservativas que hagan trabajo, ya que la única que actúa es la normal, que es siempre perpendicular al desplazamiento, por lo tanto no hace trabajo. Entonces podemos plantear que la energía mecánica se va a conservar, que la energía mecánica no va a variar, y por lo tanto si no hay variación de energía mecánica, en el tramo 0-1 no hay variación de esta suma. No hay variación de energía mecánica, quiere decir que la suma de la variación de la energía cinética, más la suma de la variación de energía potencia gravitatoria, tiene que dar cero. Por lo tanto, lo que varía una va a ser el opuesto de lo que varía la otra. Esta es otra forma de resolverlo. También se puede resolver como hicimos el ejercicio del bloque que subía por la montañita, se puede hacer exactamente el mismo análisis, por más que acá la forma sea un rulo, sea una montañita, sea una rampa. Lo interesante del enfoque energético para resolver este tipo de problemas, es que nos independizamos de la trayectoria y simplemente hacemos el análisis energético. O lo hacemos así, o como ya vimos en uno de los ejercicios anteriores, tenemos que llegar al mismo resultado, obviamente. Escribimos la variación de energía cinética como energía cinética final, menos la energía cinética inicial, o sea, esta es la energía cinética en el punto 1, arriba del rulo, y esta es la energía cinética en el punto 0, que venimos de calcular. Y la variación de energía potencia gravitatoria es la energía potencia gravitatoria final, menos la energía potencia gravitatoria inicial. Y no nos olvidemos, por favor, de este menos que estaba acá. Entonces la potencia gravitatoria final es la potencia gravitatoria en donde? En el punto 1, arriba del rulo, y esta es la inicial que la podemos considerar tranquilamente 0, si tomamos el nivel de referencia al nivel del suelo. Bueno, reemplazamos la cinética final por la velocidad del rulo al cuadrado, por la masa por un medio, esta es la que nos interesa calcular, los 4000 joules que habíamos calculado, esta la vamos a poder hacer 0, y vamos a tener que calcular esta usando la altura 1, que, mucho cuidado, es dos veces el radio la altura respecto al suelo. Hacemos la cuentita y llegamos a que la velocidad en la parte 1 es 16,8 metros por segundo. ¿Qué pasa en el tramo 0,2? O sea, una vez que ya salió del rulo, en lugar de hacer el análisis 0,1 como hice recién, podría ser el 1,2, pero es rebuscármela demasiado, entonces voy a hacer 0,2. Mismo análisis, no hay trabajo de las fuerzas no conservativas, la variación de energía cinética más la variación de energía potencia gravitatoria tiene que ser 0. En este caso, como el punto 0 y el punto 2 están a la misma altura, no hay variación de energía potencia gravitatoria, por lo tanto, la única que tenemos es la variación de energía cinética, que es la energía cinética en el punto 2, menos la energía cinética en el punto 0, la resta de esa tiene que dar 0, por lo tanto, las energías cinéticas tienen que ser iguales, y por lo tanto, la velocidad en el punto 2 tiene que ser igual a la velocidad en el punto 0, que era de 20 metros por segundo. Y último apartado, trabajo de las fuerzas no conservativas, ya lo hicimos 250.000 millones de veces, en esta práctica, por ahí un par menos de veces, pero ya lo hicimos varias veces, el trabajo de las fuerzas no conservativas, es solamente el trabajo de la fuerza de roce, es la variación de energía cinética, más la variación de energía potencia gravitatoria, como el tramo con roce está a una altura constante, no varía la energía potencial gravitatoria, y entonces simplemente el trabajo de la fuerza de roce será la variación de energía cinética, será la energía cinética final, menos la energía cinética inicial, será el opuesto de la energía cinética inicial, porque la energía cinética final vale 0, porque se detiene, y nos termina quedando entonces que el trabajo de la fuerza de roce es menos, menos, 4.000 joules, con lo cual, colorín colorado, esta práctica se ha acabado.